¿Qué es el volumen que entrega ahora estas lecturas para la democracia? ¿Qué es el volumen que entrega ahora estas lecturas para la democracia? La Iglesia Católica Cubana y que ha dedicado muchos años a historiar, investigar y publicar libros y monografías sobre la historia de la Iglesia en Cuba y ahora nos entrega esta especie de apretado resumen de la historia, sino política de la historia de las relaciones políticas de la Iglesia con la historia de Cuba. Comienza con una leve, rápida referencia, porque es un volumen breve, no da para mucho más, con una breve, rápida referencia, bueno, a la participación cómplice, como no podía ser de otra manera, de la Iglesia con la metrópoli española durante la guerra. Es decir, las autoridades eclesiásticas eran nombradas desde España, eran obispos españoles y que respondían, bueno, pues a la jerarquía y a las autoridades de España. Y además tenían un vínculo de lealtad con la corona española. Estaban vinculados también, pues formalmente, con la corona española. Por lo tanto, esa legitimidad, bueno, pues los obligaba, aunque lo que no quita para que algunos curas españoles y cubanos rompieran precisamente esa fidelidad y se acercasen con mayor simpatía y colaboración a la causa de la independencia cubana. Luego, la historia a lo largo de la República, desde 1902 hasta 1959, también es una historia llena de altibajos, en que, bueno, la Iglesia, en primer lugar, claro, con 1902, la presencia de la intervención norteamericana, que como saben ustedes, pues tiene un periodo de ocupación de La Habana, en realidad hay dos periodos de ocupación, lo que facilitó, y era lógico también, la presencia y la llegada a la isla de las iglesias cristianas no católicas, las iglesias protestantes, las iglesias tal, que la iglesia mira con sospecha, por supuesto, con sospecha de que le cubran el espacio, porque son amparadas y son tal, pero la misma constitución de 1902 ya también establece que es lo que se crea, es una república laica, es una república donde la iglesia queda separada del Estado y que ningún tipo de religión debe recibir ayuda directa del Estado, y eso queda así consagrado y que eso crea, bueno, pues claro, zonas de inquietud dentro de las jerarquías católicas y que Manolo, bueno, pues más va, nos va historiando y nos va contando. Ya cuando llega el periodo de la dictadura de Batista vuelve otra vez las zonas erróneas, esas de la jerarquía de la iglesia. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, y es en cuanto a la concepción, de acuerdo con las teorías más recientes de la iglesia, es decir, la iglesia es algo más que la jerarquía. Para ser justos con la comprensión de la iglesia católica, debemos entender en primer lugar que la jerarquía, la jerarquía no es la única representación de la iglesia, la iglesia realmente es el conjunto, la comunidad de los creyentes de la iglesia, y ese conjunto, esa comunidad es la que le da sentido, le da vida, y es la que, de acuerdo con las nuevas doctrinas, es el verdadero cuerpo de Cristo en la tierra. Pero la iglesia, unida a la jerarquía, a los fieles que comulgan con esa iglesia. Quiero hacer esta distinción, porque precisamente en la época de Batista, la iglesia, la jerarquía de la iglesia, comete una serie de disparates, entendido, bueno, por lo que nos ha enseñado la historia, que la acompaña desde la alta jerarquía, el cardenal, bueno, realiza gestos, si no amistosos, por lo menos de cercanía con el tirano, porque se habla, por ejemplo, del asalte al cuartel Moncada, y de la visita que se le hace al presidente Batista, de las autoridades civiles y de la sociedad civil, para un poco excusar y felicitar al tirano por haber sobrevivido a tal. Y el cardenal Arteaga, bueno, pues está en ese sitio que realmente no debió corresponderle. Pero también es justo decir al mismo tiempo que esa otra parte de la iglesia, la comunidad de los fieles, realiza una actividad en la década, sobre todo en la década del 50, una actividad extraordinaria en la vida social. Hay un enorme compromiso de la acción católica y de otra serie de sociedades adjuntas y vinculadas a la iglesia, los caballeros de Colón, la acción católica, la agrupación católica universitaria, la juventud estudiantil... Sí, pero es que estaba bien, eso es un acto humanitario, y en eso no habría nada que decir, con lo que dices tú, de compromiso con, bueno, con tal, ¿no? Y probablemente rompando. La agrupación católica, sí, sí, sabía, porque era de las viejas familias de Oriente. Bueno, él no era mago ni tenía una bola de cristal, claro que no, ni su mamá tampoco cuando lo concibió, por supuesto. Pero hay una serie de acciones sociales de la iglesia católica extraordinaria que se vinculan. Hay un estudio sobre la realidad en la vida del campo en la década del 50 que se realiza desde la Universidad de La Habana, y lo hace el gran sociólogo cubano de entonces, Torretal, que hace una encuesta que es terrible, demoledora, sobre la situación de la vida en el campo, en cuanto a educación, en cuanto a salubridad, en cuanto a alimentación, índice de sobrevivencia, de vida, índice de mortalidad infantil, es terrible. Y eso se recoge, eso no solamente circula entre los católicos, en las sacristías, no, eso se publica en la revista Bohemia, se publica durante varias semanas el resultado de aquel, es decir, había. ¿Un proyecto también de evidencia? Sí, sí, hombre, porque se ocuparon muchísimo por dar a conocer, por dar a conocer aquellas cosas terribles. ¿Se ha hecho falta un estudio similar de la iglesia en los años que se han hecho? Y eso se hace en la década del 50, y eso ayudó de alguna manera. Luego también hay zonas de la juventud católica cubana que participan de la resistencia batista. Manzanita, José Antonio Echeverría, era un católico. Boitel es un hombre católico que participa primero en la resistencia batista y luego es alguien que pretende en los primeros meses, ni siquiera años, participar en la nueva vida desde una posición crítica, desde una posición que se suponía que las nuevas libertades le iban a permitir y que es zagajada de una manera brutal con su fusilamiento en los primeros meses de la revolución. Es decir, que los católicos, los fieles católicos participaron en la vida social, que es lo que me interesa, ni siquiera hacia un sitio u otro, sino en la vida social. Había lo que se llama una conciencia social y una conciencia de compromiso. Y con eso llegan, bueno, pues al año 59, donde rápidamente, a partir del primer congreso eclesial que se liberaliza en La Habana en el año 60, comienzan ya las discrepancias, comienza la revolución, la dirigencia de la revolución rápidamente se da cuenta que allí hay una fuerza, que allí hay una fuerza importante, que allí hay una fuerza que quiere tener una presencia, quiere tener una presencia en los acontecimientos que se van a producir. Y eso, por supuesto, no tiene la menor simpatía de la dirigencia revolucionaria, que rápidamente comienza a entorpecer aquella voluntad de los católicos de participar desde su punto de vista en los acontecimientos. En el año 61 se produce la intervención de la escuela pública, antes hay una torpeza, bueno, ¿eh? De la escuela privada. De la escuela privada, dije pública, ¿no? De la escuela, pero antes hubo un primer encontronazo, que fue, bueno, fue una torpeza de un conjunto de sacerdotes españoles que hacían su compromiso dentro de Cuba y que manifestaron en un documento público su apoyo, precisamente un poco para contraponerlo al comunismo que venía en Cuba de la cruzada contra el comunismo de Franco. Entonces, claro, bueno, pues no dejaba de ser una torpeza porque en Cuba realmente la gran masa incluso de españoles, de la sociedad cubana, había repudiado desde el principio la figura de Franco, la dictadura tal. Y entonces eso hizo que las autoridades expulsaran de la isla a aquellos sacerdotes españoles. Fueron montados en un barco, hay fotografías, aquello se puso muy tal, en el diario, todavía existía el diario Revolución, la expulsión de aquellos sacerdotes españoles desvinculados al franquismo. Eso, claro, rápidamente llevó también a esas fáciles, tramposas asociaciones con que los manipuladores de la información hacen estas cosas. La Iglesia Católica apoya al franquismo. La Iglesia Católica, la Iglesia Católica, 20, 30, 40 sacerdotes españoles apoyaron y firmaron ese documento. Pero no, la trampa está justamente en decir ahí está la Iglesia Católica contrarrevolucionaria que se escuda bajo el anticomunismo para, en fin, ya saben cómo son estas cosas. Y eso dio lugar, bueno, fascista, en fin, todo el vocabulario típico de tal. Y eso ya produjo encontronazos que luego se van a acabar de solventar y acabar ya de tal, con la intervención de la escuela privada en la que efectivamente, bueno, pues por supuesto se elimina ya la posibilidad de la educación católica, de la educación de la familia que pueda dirigir la educación católica y tal. Bueno, y así estuvo la Iglesia en un periodo que se habló de la Iglesia del silencio, en un periodo en que se supuso, había muchas dificultades, se prohibieron, dice Manolo, y la realidad lo demuestra, se prohibían las procesiones, se veía mal, estaba mal visto que un militante fuera al mismo tiempo católico, los cultos católicos, bueno, pues fueron vistos mal, y bueno, se produjo todo eso. Hasta que ya en la década del 80, bueno, pues viene una nueva etapa de una ser suerte de conciliación con diplomáticos vaticanos que llegan a La Habana con la intención de establecer puentes y de sanear las heridas. Gracias. Gracias.